Llega el fitness total a VivaGym. Ahora ya no tienes excusa. Con más de 2.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas a tu alcance. Con más de 200 equipos de fitness y más de 150 actividades dirigidas a la semana. Aprovecha la oferta de preapertura por solo 16,90 euros al mes. Infórmate en vivagym.com. VivaGym. El mejor fitness al mejor precio.